Cuando vienes a San Ignacio, les voy a enseñar este lugarcito que hemos pasado muchas veces y nunca habíamos parado a desayunar Pero miren, les enseño, tienen menudo, desayunos, todo hecho a mano, mucho, muy bueno Bueno déjame voy a probarlo Y miren aquí con el menudo, que también llegó, aquí es más famosito del menudo, mi mujer ya me dijo que ya habíamos venido aquí antes La verdad que mucho, muy bueno, eh, miren ya nos lo acabamos todo por bueno que estaba ¿Cómo estaba? Muy rico La verdad muy, muy bueno, se los recomiendo Y aquí está la pura entrada o salida aquí en San Ignacio Les enseño la ubicación, se llama Fonda Morales Fonda Morales, para que vean dónde está, allá está Arandas Y por acá San Ignacio, les enseño bien para que lo vean Fonda Morales, muy, muy bueno, eh